VIKINGOS EN LA COCINA Vamos a sacar unos pescaditos ahí de la presa A ver si los podemos aventar también a la parrilla Y pues bueno, vamos a estar una tardía con los camaradas Bueno Rosa, vamos a ponerle el anzuelo aquí a nuestro reel Es un bote con sedal Vamos a, le metemos aquí No quieren Pá, está molestada Oye, pescaron algo ya Se mete por aquí Pinche tutorial le da bien Así que Es un anzuelo chiquito Porque las mojarras pues están de tamañito Medianón Y pues vamos a ver si pescamos algo Bueno Rosa, está muy negada la pesca ¿Qué opinas de eso? No pues el pichón le dio dinero para que salgan a merendar las pizzas Y nada más ha salido una de hace ratito Y nada más yo creo que mejor Vamos a tener que empezar a abrir la lata ¿no? Y a queso Pues que más Y esperar a la raza que llegue Saludos Ya le están pidiendo ya el vicio El vicio Cigarros, vicio No Cerveza Ah, cerveza Ok Bueno, ahí estamos Con el capítulo de Bob Esponja Nunca lo viste Que trae Patricio y Bob Esponja Y que nomás le hacen aranzuelos Y se van a ir a los despueltos Así están las mojarras Estas imágenes que se van a estar a continuación No son aptas para personas Yo diría perturbadoras Perturbadoras, así es Entonces, si es así Mejor adelantenle tantito Y luego ya lo bueno Bueno raza Ya estamos aquí en la parrilla Vamos a empezar marinando Las costillas de puerco Que el marinado va a ser básico Es ajo Chile japonés Tantita menta Y orégano Entonces vamos a poner todo en el molcajete Vamos a molerlo Y luego agregamos aquí a las costillas Y dejamos aproximadamente 30 minutos Una hora Y están listos a puentar la parrilla Aquí dice al pichón Se le olvidó la piedra del molcajete Entonces estamos poniendo una cucharita Sí, tomando el pichón Saludos 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 para toda la gente Llenamos Vamos a echarle el ingrediente principal Que es la cerveza Para que se dilúe y se haga más mezcla Ahora sí, ya que esté esto listo Vamos a agregar aquí en una bolsa Puede ser en un topper En donde ustedes quieran Y agregamos la mezcla Ya dejamos reposar Como les dije Una media hora Una hora Y listo Ahora sí, ya después de que peleé Todas las mojarritas Les quitamos también bien Se batalla a veces Para quitarle lo negro Yo batalla bastante Pero debe de quedar así Bien limpia Vamos a poner una capa de sal Y adentro le vamos a poner ajo Y orégano Ahora sí, ya que tengamos nuestro adobo Ya adobamos también los pollos Con pura sal No ocupan nada Con pura sal Quedan de lujo Las agujitas de rancho Mira Mira nada más las agujitas Estas agujas son de rancho Las norteñas La diferencia es Que las de rancho Del hueso Tienen carne por los dos lados Y la norteña Nomás tiene por uno Estas son de rancho Están buenísimas Vamos también a azonarlas con pura sal Y bueno, vamos a preparar el pescado Para que vean cómo lo vamos a vendar Ahora sí ¿Cómo vamos a preparar nuestro pescado? Bueno, vamos a cortar este ajo en láminas Vamos a agregarle adentro También vamos a ponerle tantita cebolla Y tantito orégano Una ramita de orégano Así Y luego después Bañamos Arriba pero sin miedo Que se haga una capa de sal No tengan miedo No se va a pasar de sal Es nomás para que se haga una cascarita Y estas traen escamas Entonces al momento de que están listas Nada más quitas todo Y se viene Y queda la pura La pura carne Apenas Comoques Apenas Apenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, le puede echar masal. No se va a quedar salado. No, no, no. 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 De agua que hace muchas burbujas y que te hace bructar. ¿Por qué? Porque nos pescaron con la máquina en frío. Está bueno. Pero, ya alguien que está agachado tomando agua. Pero sirve, ¿verdad? Sí, no, te hace el paro, te hace el paro. Es que estamos en el monte, o sea. Exactamente. Y funciona muy bien. Mira, 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 ¿cómo jala? No, no, no. ¿Para qué quieres piedra? Para qué quieres piedra volcánica. Y fíjate que nos ayuda porque, porque si no lo sabes, este tipo más se trae unas ranuritas ahí que sirven para masacrar. Lo más que necesitas no echarle mucha violencia. Porque puedes quebrar. Si se la quebras, tiras el contenido y agarras otra botella y le picas menos. Ya conmigo, dale, sí. Luego pica. Pero te voy a decir una cosa. Mira, mira, ¿qué te lo puedes decir? La puedes decir tipo Molinex. Tipo Molinex. Bueno, Rosa, pues este fue el video. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, dale like y, pues bueno, vamos a probar, Rosa. ¡Horale! Hasta luego, Rosa. Suscríbanse, dale like, comenten. Te amo. ¡Suscríbanse, dale like y, pues bueno, gracias. ¡Gracias por ver!